Si bien concluye este sábado, ayer se vivió una de las jornadas más esperadas del Carnaval de Talcahuano, porque se coronó a la reina de esta tradicional actividad. ¿Quiere saber quién se convirtió en la nueva soberana? Se lo mostramos a continuación. Ella es Javiera Segura, tiene solo 16 años y se convirtió en la nueva reina del Carnaval de Talcahuano 2013. La representante del Club Deportivo Salinas se robó las miradas y convenció a los miembros del jurado que durante esta semana se concentraron en la tarea de elegir a la nueva soberana del puerto. Muy emocionante lo que siento, pero nada, le gracias a todas las personas que se portaron incondicionales conmigo, mis amigos, mis papás, mi hermana, y especial a Don Jaime que me ayudó en todo el tema de la candidatura, mi club deportivo también que me ayudó, así que estoy feliz de representar a Talcahuano. Una difícil elección entre 12 candidatas, una deliberación que se realizó en la tradicional velada pufa que tuvo lugar este viernes, una actividad en la que las postulantes se deslumbraron al público con un desfile. Bueno, me siento orgullosísima, no me lo esperaba, estoy muy feliz de haber sacado la cara, estoy muy contenta, me parece encantador, precioso, estoy emocionadísima, en realidad conforme con lo que he logrado y orgullosa de ser la dama del mar. Fue el propio alcalde de Talcahuano quien entregó la corona a la nueva reina del puerto. Bien por Talcahuano, bien por nuestras jóvenes que le dan la alegría, la frescura, la belleza al carnaval. Así que agradecido de eso. Una actividad que además contó con la participación de la banda Tributo a Buena Vista Social Club Santo Solar.